¿Qué es lo que se ha hecho en el sector centro de Armenia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el sector de Armenia? Les quiero agradecer el apoyo decidido que han tenido con el grupo, las informaciones oportunas y la reacción que se ha tenido con las patrullas es gracias a la colaboración y apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. ¿Qué es lo que se ha hecho en el sector? ¿Qué es lo que se ha hecho en el sector? De este frente de seguridad se han unido comerciantes que interceptan la carrera 13 entre las calles 17, 18 y 19. Y nos hemos unido para darle mayor seguridad a nuestro sector. Se ha creado un grupo de WhatsApp con todos los comerciantes del sector y algunas personas que viven en este sector, en los edificios. Y hemos tratado de articular una comunicación directa entre todos los habitantes y comerciantes de este sector. También queremos agradecer a los diferentes entes del Estado como son la EPA, la Secretaría de Salud, Planeación, que también se han vinculado y nos han prestado un gran apoyo para el tema de basuras, con los comparendos ambientales y con la recolección de basura. Estamos realizando este programa que se llama Frentes de Seguridad Comercial, con el fin de prevenir e insuadir los delitos y contravenciones que en el sector comercio, el sector de Armenia se presentan. Estamos instalando una alarma comunitaria, creando un grupo de WhatsApp, realizando unos informes a las diferentes entidades, con el fin de dar a conocer la seguridad que allí, en esta cuadra o sector, se está mejorando. Ha mejorado mucho y sobre todo ya ponen como más atención, porque antes uno se quejaba y no tenía ninguna respuesta. Cambio ahora, sí, rapidito vienen y todavía hay fallas, pero es que hay gente desadaptada, es más la que hay que la que no hay, sobre todo que hay gente que no es de aquí de Armenia y gente que trae, yo no sé de dónde aparece y uno desecha a unos y al ratico hay otros nuevos. Pero sí, está mucho mejor la convivencia ahora, ¿para qué? Y la verdad que yo, en cuanto a seguridad, sí me siento segura porque nunca he visto ningún atraco o algo que me haga temer, lo que de pronto un poquito es como los indigentes, pero realmente la tres me parece segura. Gracias. 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 Gracias.